Muy bien, Bessie, ahora vamos a darle la bienvenida a Elizabeth Rojas, quien es la administradora de la florería Sueños de Amor. Así que vamos a ver las distintas novedades para un gran mes, porque ya viene el mes de la madre también. Creo que es un mes bastante sentido, un mes bastante emocional también. Así que definitivamente usted va a tener muchas opciones. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Acá, feliz de estar con ustedes en Hola, Bessie. Coméntanos, Elizabeth, ¿qué novedades nos has traído para el día de hoy? Coméntanos los packs que estoy viendo acá. Hay uno que me parece que este es un poco más light. Bueno, nosotros hemos sacado en pandemia un desayuno libre de octógonos. Ah, muy bien. Que es este de acá. Es un jugo natural. Por ejemplo, el que hemos traído es un jugo de machoa con arándanos. Un ratito, Elizabeth, te voy a pedir para que puedan enfocar también quizás la cámara, para que puedan venir y puedan enfocar también con respecto al pack que nos estás hablando. Ahí está. Ya, entonces, mientras tanto, Elizabeth, por favor, anda comentándonos del ramo que tienes al costado. Este es un ramo coreano que estamos sacando la novedad para el Día de la Madre. Hemos querido que todos nuestros arreglos, nuestros ramos, nuestras decoraciones florales tengan un uso luego, ¿no? Por ejemplo, este está trayendo un individual andino, que este lo tengo en otro color. Cosa que las flores tienen un determinado tiempo de vida. Claro. Termina su determinado tiempo de vida y ya te va a quedar de recuerdito un individual. El individual lo podemos poner en la mesa también como camino, ¿no? Como si fuera un caminito también lo podríamos poner. Claro. Como es pequeño. Ya que tiene un detalle bastante andino, bastante lindo. Sí. Esto estamos sacando para este año, ¿no? Los ramitos coreanos. Estas son rosas. Son rosas naturales. Con astromelias. Con astromelias. Y un follaje fino, ¿no? A veces el follaje varía dependiendo de la estación también, ¿no? Claro. Podemos ponerle eucalipto dólar, que está muy de moda para esta temporada. ¿Y qué es la bolsita pequeña que tiene, Elizabeth? Me llama la atención. Todos nuestros ramos florales traen una bolsa con un alimento para flores. Ah, o sea, es decir, nosotros vamos a poner en nuestro florero y después de cuánto tiempo le ponemos ese alimento para flores. Inmediatamente, les voy a dar un tip a todas las mamis, a todas las besis. Cuando les llegan un romo floral, inmediatamente lo sacan. Un litro de agua, le pueden echar este nutriente al litro de agua, solo la mitad. Y lo otro lo guardan, ¿no? Y cada tres días hay que cambiarle de agua. Ah, muy bien, cada tres días. Y se corta en diagonal. Diagonal. Ajá. Ah, muy bien. Ah, no, ¿tienes no te ves bien? Así también para que nos duren más las flores en la casa. Sí, así les va a durar. Y se le puede ir sacando poco a poco las hojitas que se van marchitando. De manera externa, digamos, ¿no? De manera externa. Comenzamos de manera externa ya hasta el tiempo que puedan vivir las flores. Cada vez que ustedes cambian el agua, tienen que siempre hacerle un corte, ¿no? Hay que hacer un corte también. Dos centímetros arriba, ¿no? Esa es la novedad que estamos trayendo para esta temporada. Pero también, y además que como nos dices, el mantel que va a quedar es bastante andino y también puede ser un individual. Por ahí vamos, en las distintas ocasiones, vamos pues ya coleccionando. Exacto. O si no, también puede ser para un camino de la mesa. Exacto. Ahora sí, háblanos, Elizabeth, de los pads que están en la mesa, por favor. Bueno, tenemos esta canasta floral. Ideal, ¿no? A las mamás. Y bueno, siempre les va a quedar también la canastita. Está decorada y le pueden dar un segundo uso, ¿no? Claro que sí. Reciclando. Las flores también se pueden quedar ahí o también se pueden sacar y deshacerlas y poner a veces debajo de la cama, tipo una aromaterapia, debajo de la almohadita, para tener algo de una buena fragancia, ¿no? Claro que sí. El pack que tenemos es un, como les decía, un desayuno libre de octógonos. Todos los productos que tiene son naturales y envasados. Hemos optado por esta opción de no cocinar los alimentos porque no a todos les cae bien. Entonces queremos que todas las personas que compran nuestros desayunos se sientan satisfechos. Claro. Me comentabas que esto tiene un jugo de... Es un jugo de arándanos con chía. Ah, muy bien. Arándanos con chía. Con chía. Tiene aditivos adicionales. Lo que traje ahora creo que es un palito de linaza. Sí. Palitos integrales. De linaza. Ahí tienes otro de ajonjolí. Y son frutas de estación las que tenemos ahora, ¿no? Ajá. Siempre le ponemos un arreglo. Y les queda la bandejita, ¿no? Para que luego lo puedan usar. Para otra ocasión también, ¿no? Para acomodar nuestras cosas también. Se puede personalizar porque veo que en esa bandeja dice te amo. Sí. ¿Podemos poner el nombre de la persona? Eh... ¿O feliz cumpleaños o podemos cambiarlo? Sí, sí, sí. Las bandejas vienen ya diseñadas en feliz cumpleaños, te amo, feliz día, mamá te quiero. Se puede poner de acuerdo a la ocasión. Ah, muy bien. Y viene con un portaflorero donde están las florcitas. Las rosas en este caso también con astromelias, ¿verdad? Con astromelias que luego también lo pueden usar como un portalapicero. Ajá, también. Todo lo podemos volver a reutilizar entonces. Y estas son, bueno, las rosas en este caso, pues, como es el Día de la Madre, también deben ser mayormente, imagino que salen rojas, rosadas, ¿no? Pero también hay otros colores para otras ocasiones, como en este caso que tienes la fucsia también. Sí. Generalmente para el Día de la Madre salen todos los colores. De preferencia el rojo, pero sale más la variedad, amarillo, salen también otras variedades de flores como son los girasoles, los liliums, los tulipanes, una variedad de productos que llegan a nuestra región, ¿no? Claro. Entonces ahí podemos, ¿desde cuánto podemos encontrar, por ejemplo, las bandejas? Lo que son, por ejemplo, ese tipo de bandejas que también tienen el arreglo y tienen, bueno, también los productos naturales. Este es el mini que lo estamos dejando en 60 soles. Ah, va. Entonces ahí de acá en adelante, digamos, ya podemos poner más cosas. Quizás también, ¿qué más le podríamos adicionar? Va el doble. Hay otro, hay otra fuente que tenemos un poco más grande. Va el doble. Va dos jugos, va dos snacks andinos. Ah, para la pareja. Exacto, para poder compartirlo, ¿no? Claro que sí. Entonces hay distintas opciones y también con respecto a los ramos. Ahora, dinos, Elizabeth, ¿de qué manera nosotros realizamos los pedidos? ¿Tú tienes un catálogo virtual que ya estás manejando? Sí. Estamos sacando para esta temporada un catálogo para el Día de la Madre con las novedades que estamos teniendo. Y lo pueden solicitar llamándonos al 997-4883-48. Nosotros le enviamos el catálogo. Si ustedes quieren personalizarlo, nos dicen o les damos las opciones también para hacerlo. Ah, muy bien. Entonces tenemos la opción del catálogo y ustedes realizan los envíos o, bueno, realizan todo lo que son los pedidos hasta la puerta del domicilio o la oficina de la persona que solicite. Sí, y llegamos a todo el Valle del Mantar. No tenemos límite. ¿Cuál es el lugar más lejos que han mandado, Elisa? Pasos. Pasos, Huancabelica. Hasta Huancabelica han mandado. Sí. Y ha llegado bien todo. Sí. ¿Qué les ha dicho el cliente? Se sorprendió. Era justo después del Día de los Enamorados. Uh-huh. Y ya no había casi flores, ¿no? Porque se acaba. Claro. Pero era el cumpleaños de su novia, de este cliente, y nos suplicó. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Ya, contratamos un delivery que es de confianza y que ya sabía llevar ciertas cosas. Llegó muy bien el arreglo, ¿no? Todos nuestros arreglos nosotros los preservamos. O sea, les echamos unos aditivos para que las rosas se puedan conservar más tiempo. ¿Cuánto tiempo normalmente, digamos, que nos van a durar las rosas que tú estás ofreciendo? Eh, diez días. Ah, bastante tiempo. Diez días, así como las ves. Uh-huh. Así. Ah, muy bien. Es un buen tiempo, entonces. Sí, sí, sí. Es un buen tiempo porque normalmente, viste, en algunos casos, pues se dura cuatro o cinco días, por ahí, ¿no? Es lo general, ¿no? Pero cuando nosotros, cuando nos llegan las flores en las cajas, les hacemos un tratamiento especial a todas las flores. Y, por ejemplo, en una caja llegan 24 flores, no las ponemos todas porque no todas llegan en buen estado. Uh-huh. Seleccionamos nuestras flores porque definitivamente a todos nos gusta que si nos dan algo, nos dure un poco más. Uh-huh. Y eso es lo que queremos transmitir a nuestros clientes. Claro que sí. Y con cuántos días de anticipación van a cerrar quizás los pedidos del Día de la Madre. Porque yo he visto muchos lugares que antes ya del mismo día, porque el mismo Día de la Madre, uy, todo vuela. No vas a encontrar porque imagino que ya las personas con tiempo también van haciendo los pedidos. Eh, nosotros estamos cerrando el viernes. Uh-huh. Viernes cerramos, pero siempre tenemos amigos o clientes que nos solicitan. De último momento. De último momento, hacemos lo posible para cumplir con ellos, ¿no? Entonces, de todas maneras, pues podemos ir tomando en cuenta. Recordemos, la semana que viene ya está acabando el mes de abril. Entonces, podemos ir pidiendo quizás el catálogo de manera virtual para ir viendo con calma, detenidamente, para ver si ustedes le van a regalar a su mami, a su suegra, si le van a regalar. Después a su esposa también, ¿no? Si ya tienen hijitos. Y de esa manera vamos ya teniendo el tiempo precavidamente para que no nos ganen. Para que quizás queremos un arreglo y ya no es posible poder pedirlo, ¿no? Entonces, mejor con tiempo siempre. Con tiempo. Especialmente el tema de lo que es personalizado. Tenemos estos ramos. Traje solo la mantita. Mira, esta mantita le regalé a mi suegra. Ya tiene tres años. Le pedí. Entonces, los personalizados sí nos tienen que pedir con una semana de anticipación. En este caso casi se puede personalizar el nombre o alguna frase que quisiéramos en especial. Sí, sí, sí. Y ya en el catálogo viene el precio incluido. También tenemos para las personas que nos llaman de improviso, ¿no? Nos llamaban, yo quiero con la mantita. Entonces, también tenemos ya, pero, por ejemplo, si nos llaman de hoy para mañana, muy difícil que le podamos hacer el bordado. Entonces, solo lo tenemos así, ¿no? Ahí están las mantas. Las mantas. Y eso también después lo podemos usar. Sí, sí, sí. Los clientes lo usan a veces cuando están sentados en el frío o como un adornito también lo pueden tener. En nuestro catálogo también tenemos el tema de lo que son andinos. Esto, por ejemplo, es una manta huancaína. El tejido es huancaíno. Y también hacemos esos arreglos, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos elegir, podemos pedir el catálogo con tiempo, que no nos prevenimos. Así que pedimos el catálogo y de esa manera también vamos eligiendo el regalo para nuestra mami, para la suegra, también para su esposa, por favor, recuerde, recuerde. Entonces, Elizabeth, dinos, por favor, de qué manera nos comunicamos contigo, de qué manera te encontramos en las redes sociales. En las redes sociales nos pueden encontrar como Floriría Sueños de Amor y nos pueden escribir al WhatsApp 997488348 y con mucho gusto les vamos a atender. Los pedidos son con 24 horas de anticipación dado el trabajo que hacemos para que también las flores puedan llegar frescas y bien tratadas, ¿no? Claro que sí. Elizabeth, disculpa, me están preguntando antes de terminar la entrevista si se realiza el pago antes de que empieces a armar los distintos packs o los ramos o cuál es la metodología de pago que están trabajando. Nuestra política de pagos es el 50% de adelanto. Usted confirma su pedido con el 50% de adelanto y al momento que nosotros estamos haciendo ya la entrega, le enviamos la foto del delivery, recién está haciendo la cancelación. Ah, muy bien. Y manejas entonces distintas transferencias. Tenemos transferencias, depósitos, plin, yape. Todos los medios digitales. Todos los medios digitales. Todo por digital. Y generalmente tenemos clientes más de fuera de Huancayo y con ellos trabajamos a eso. A veces nos piden, por favor, mándame un video cuando le estás entregando. O después que haces el delivery, yo le tengo que preguntar al delivery qué dijo, qué hizo. Eso porque hay emoción cuando uno entrega un ramo de rosas o un arreglo, ¿no? Claro que sí. Hacemos eso por nuestros clientes. Muy bien. Entonces también ahí les van a grabar un pequeño videíto. Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias. Ahora sí, una vez más, por favor, recuérdanos el número telefónico y de qué manera te encontramos en las redes sociales. Nos pueden encontrar con Florerías Sueños de Amor en el Facebook, en el Google también Florerías Huancayo y escríbanos al WhatsApp 997-4883-48 para pedirnos el catálogo para el Día de la Madre y para cualquier ocasión que ustedes gusten. Claro que sí. Recordemos que es importante también pues dar esos detalles o quizás hacerle sentir a la persona lo especial que es. Así que recuérdense, por favor, de los aniversarios, de los cumpleaños, de estas fechas, quizás Día de la Madre, Día del Padre, todos recordamos pues porque a nivel nacional, a nivel mundial, en muchos lugares también estamos viendo, ¿no? Pero recuerden, por favor, los aniversarios, los cumpleaños y no se estén olvidando tampoco. Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias entonces por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación.